Me llamo Víctor Medina Leal y vengo del municipio de Terrenate de la Colonia Chipilo. Ah, vine a consultar y me parece bastante bien las instalaciones, muy buena atención con la doctora y veo que está dando todo el servicio necesario aquí y espero que siga mejor así. Estoy viendo que hay servicio del todo y me parece bastante bien, sobre todo para la gente que vivimos cerca de aquí, de los municipios que están alrededor de Guamatra. Jorge Humberto Medina Díaz, soy de la sección 55 del CENTE. Pues vine a que recibiera a mi padre, en este caso la atención médica. Entonces, si se viene trabajando igual, yo no tengo ningún problema. La verdad que yo sí estoy de acuerdo en que sobre todo el sindicato se le quitara esa parte porque ellos eran los que hacían los trámites de los gastos médicos y anda a saber si se quedaban con algo, ¿no? Que podamos encontrar los especialistas en el estado, eso es lo que a mí me preocupa en lo personal. Y si se puede lograr eso, pues no tengo ningún problema, la verdad. Soy Elías Vázquez Fernández, vengo del sindicato 7 de mayo. Pues estoy viendo allí el módulo médico, ¿verdad?, de salud integral. Y gracias al gobierno, ¿verdad?, porque se interesa, ¿verdad?, por personas de pocos recursos, ¿verdad?, como los pensionados o jubilados, pero sí, gracias al gobierno, creo que estamos contentos. María Alejandra Santillán Ramírez, placer verle. Recibo el beneficio porque soy operativo todavía, aún estoy vigente y tengo la necesidad de servicio médico, por eso estoy aquí. Es muy bueno, es muy buena la atención. De hecho, ya había yo venido ayer, ahorita me dan otras opciones para mi medicación, para mis estudios, y me dicen que de hecho hacer la primera vez serían gratis. Entonces, la verdad, me atendieron muy bien. Todos los cambios son buenos, sí, pero por obvias razones, como ser humano, somos renuentes a veces a un cambio. Esa es la realidad. Muchos de los que me lleguen a ver ahorita dirán, pero ¿cómo es posible que lo digas, no?, porque ahora yo lo vivo. Por eso lo digo, porque ahora yo lo vivo y muchos no lo están viviendo. Esa es la realidad. Y a la gobernadora, pues, que nos eche la mano, que nos siga echando la mano, que nos siga echando la mano, que no nos suelte, que no nos deje. Somos servidores públicos y que nos siga apoyando como hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!